¡Hola, mi Winis! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Te Quivocas. El video del día de hoy, a mi Winis, va a estar dividido en dos. Porque en este primero te voy a enseñar qué es la tecnología Wi-Fi Mesh. ¿Qué es un sistema Wi-Fi Mesh? ¿Cuáles son las diferencias entre esta tecnología y las más tradicionales, famosos, conocidos, repetidores? ¿Por qué vale la pena invertir en algo como esto? Si es que estás buscando potencia, velocidad de internet en tu casa y, obviamente, también estabilidad en la señal. Ahora que andamos todos trabajando, estudiando, divirtiéndonos, socializando en casa, tenemos que tener un internet recontraestable, recontrapower, recontravenger. Así que si por ahí no es ese tu caso y necesitas que lo sea, tienes que ver esta primera parte. Y ya en otro video te voy a enseñar qué viene en esta cajita, o sea, en el cover 1102 de The Link, que es mi nuevo sistema Wi-Fi Mesh, cómo se instala y vamos a ver qué tal funciona también. Así que mi recomendación es que, obviamente, te vayas suscribiendo al canal para que veas, no solamente el video que estás viendo ahorita, sino la segunda parte y muchos videos más. Así que si por ahí estás teniendo problemas con tu internet o no estás 100% a gusto con lo que tienes ahorita y necesitas algo mucho más power, quédate conmigo y sigue viendo este video porque te va a venir bien. Como les dije, tengo por aquí el cover 1102 de The Link, un dispositivo de doble banda de alta velocidad que te dará o me dará en este caso porque lo tengo aquí conmigo. Internet recontra power, o sea, recontra potente y sin corte. O sea, sin que escuchemos... ¡Se huele internet! No, en mi cuarto no hay señal, no. No funciona internet. Si bien hay distintas alternativas, yo acabo de optar por este nuevo sistema Wi-Fi Mesh por varias razones y es justamente lo que te voy a contar. Primero te quiero explicar por qué se llama tecnología Wi-Fi Mesh. ¿Por qué Mesh? ¿Qué Mesh significa Mesh? Mesh está en inglés y significa nada más y nada menos que Maya. Y se le dice Maya o Mesh porque es justamente la forma en la que trabaja esta tecnología. Ya que al tener un conjunto de dispositivos, en este caso este de aquí me vienen dos, pero les puede ir agregando más dispositivos. Esta tecnología hace que todos estos dispositivos que también se le podrían llamar nodos o access point, por ahí que lo han escuchado antes. Juntis Together Forever and Ever crean una malla inalámbrica que trabaja como una solita. Es como tener una sola red en toda la casa, con el mismo nombre para toda la casa y la misma contraseña para toda la casa. ¿Por qué les digo esto? Porque es muy probable que si ya han probado repetidores o estos powerline antes, han tenido que en el espacio de la casa en el que han colocado ese dispositivo, pues es muy probable que tengan otra red con otro nombre y otra contraseña. Cada vez que te mueves de tu casa es una vaina porque tienes que estar cambiando de red, tienes que estar cambiando de contraseña y todo esto se hace manualmente porque el dispositivo simplemente no se da cuenta. Eso justamente es una de las cosas que no va a pasar con este Cover 1102. Y ahí respondo básicamente tu pregunta de por qué invertir o por qué en principio yo he decidido apostar por esta tecnología en casa y ya no seguir con la de los antiguos repetidores o powerlines. Ya que muy aparte de la velocidad, que obvio también es importante y una de las principales razones por las que escogí esto, ya que me va a dar en equipos inalámbricos hasta 1200 megabits por segundo. O sea, hay varias otras razones por las que vale la pena escoger un sistema Wi-Fi Mesh en casa. Primera, tiene Smart Rooming. Esto ya te lo adelanté un poquito, pero en resumen es que básicamente te vas a poder mover por tuta la casa, o sea, toda la casa, sin perder conexión. No va a pasar de que te fuiste al segundo piso y como ya no estás conectado al primero, se queda sin internet y manualmente te tienes que conectar a la red del segundo piso. Eso no va a pasar ya porque todo funciona, como te digo, como una sola red. Tus dispositivos se van a conectar así, de manera automática al nodo o al access point más cercano que tenga, sin que tú te des cuenta, no vas a sentir en ningún momento la caída ni la migración de un nodo a otro. Va a ser como... va a fluir a mi Winnie. Además, tiene cobertura inteligente y esto, de pronto, para algunos es más complejo, pero resulta que hay dos tipos de bandas. Yo recién me entero de esto. Hay una banda que es la de 2.4 GHz y también está la banda de 5 GHz. Pues este sistema Wi-Fi Mesh detectará de forma automática a qué banda conectar tu dispositivo dependiendo de, obviamente, las características del dispositivo. Si tienes una laptop gamer, obviamente se te va a mandar en una a la banda de 5 GHz. Segunda razón. Este cover 1102 de The Link tiene Easy Mesh con certificación Wi-Fi. Lo que quiere decir que si de pronto te regalan o tú compras otros dispositivos, otros nodos de sistema Wi-Fi Mesh de otra marca, vas a poder conectarlo sin problema, ya que el cover 1102 de The Link permite esa flexibilidad entre marcas. Esto no pasa con otras marcas. Ojo, esto solamente pasa con The Link. 3. Control parental. O en mi caso, control, porque no es que tenga chai balls ahí para cuidar. Desde la aplicación de The Link podemos controlar qué dispositivos están conectados a la red. Obviamente va a funcionar muy bien para los que tienen hijos y quieren ver si el chivolo o la chivola dice que se puede dormir y no se puede dormir porque sale recontra conectado a internet. Pues le puedes cortar el internet desde la aplicación. Y en mi caso me puede servir muchísimo para mapear la cantidad de dispositivos que tengo conectados. Ya que si de pronto, no sé, pues el vecino se quedó colgado a mi red, lo puedo sacar en una. Creo que funciona no solamente para los que tienen hijos, sino también simplemente para los que quieren supervisar bien qué cosas tienen conectados, qué dispositivos o quiénes están conectados a su red. No solamente puedes desconectar un dispositivo, sino también puedes poner horario. Es decir, por ejemplo, la laptop X, pues se conecta solo desde las 3 de la tarde hasta las 7 de la noche. Y chao. Uy, chévere. Si lo hubiera tenido mi papá y mi mamá en su momento, no estaría tan feliz. Pero bueno, ahí te paso el dato si tienes chiquitos. Cuatro. Tecnología Mumimo. Esto sirve para los que somos amantes del streaming y de pronto siempre hemos tenido este problema de que se pone lento, se corta la película o se empieza a pixelear. Es justamente esta tecnología la que permite esta conectividad intensa al streaming sin ningún tipo de problema, ni lentitud, ni caída, ni nada. Así que nunca más vas a tener que decir, ah, yo estoy viendo Netflix, tú no veas YouTube. Porque le da el soporte a la casa para que todos podamos estar consumiendo streaming al mismo tiempo, ya que tenemos una banda de alta velocidad para múltiples dispositivos. Cinco. Control por voz, es decir, es compatible con Alexa y con Google Assistant. Ustedes saben que yo vengo automatizando mi dormitorio desde hace rato, mi dormitorio slash estudio slash oficina. Si es que quiero desconectar el internet de algún dispositivo, ya no tengo que estar haciéndolo manualmente en la aplicación, si no se lo puedo pedir a Alexa. Seis. Esto es una de las razones también que puede ayudar a muchísima gente que tiene casas de dos pisos, por ejemplo, ya que la cobertura de esta tecnología es de hasta 325 metros cuadrados en área libre y te cubre hasta el 50% de eso en una área construida. Así que yo creo que si tienes un departamento o una casa de 120 y pico o 150 metros cuadrados, vas a estar con tu sistema Wi-Fi Mesh Cover 1102. Y siete. Si necesitas conectarlo a puerto Ethernet para tener aún mayor velocidad, aún mayor estabilidad y de pronto eres streamer, pues vas a poder conectarlo ya que tiene dos puertos Ethernet. Y es justamente lo que yo voy a probar. Ya que ahora estoy incursionando en esto de compartir con ustedes virtualmente mis videojuegos, no lo he hecho mucho, pero algo he hecho. Y esto me va a ayudar más. Bueno, mi Winnie, si esas son las principales razones por las que yo he decidido apostar por esta tecnología, espero te haya aclarado un poco el panorama. Hay muchas diferencias entre un repetidor, por ejemplo, y lo que te puede aportar tener e invertir en una tecnología mucho más pro como esta. Como les digo, no solamente va por un tema de alta velocidad, sino también la inteligencia que te puede aportar el hecho de que no tengas que estar cambiando de red constantemente, porque eso obviamente nos puede perjudicar cuando estamos trabajando en casa. Así que si necesitas estabilidad, sin cortes de señal, velocidad, pues obviamente creo que el sistema Wi-Fi Mesh Cover 1102 de The Link puede ser una gran alternativa y una gran solución para ti, como va a ser para mí, espero, ahora que la voy a poner. Espero que te haya ayudado el video, dale like si te gustó, no te olvides de dejarme en los comentarios cualquier duda que tengas en relación al sistema Wi-Fi Mesh. Voy a estar ahí leyéndote. No te olvides de suscribirte al canal, activar la campana para que te enteres de más videos. Si es que quieres saber cómo instalar el Cover 1102 que viene en la cajita, pues tienes que ver la segunda parte de este video. Puedes seguirme también en las redes sociales y ya nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!